Los extrapolares, entre paréntesis, percibir. La imaginación entra a cualquier lugar, y si bien su fuerza inverosímil sirve para recrear la realidad, a una cantidad relativa de personas le influye para dar soluciones concretas a su porvenir. El resaltar excesivamente los valores de la existencia puede ser, a tal punto, que constantemente evalúan su entorno, mancomunándose a un mundo ideal con el que se enseñan a convivir. Son imaginativos, intuitivos y soñadores. No se detienen en dejar libre su mente para recrear sus hábitos y en hacer creíbles sus metas, por más ficticias que sean. El enfrentar circunstancias demanda siempre a cualquiera que demuestre su historial, su influencia y su éxito, y por eso un currículo se presenta más para destacarse que para identificarse. Lo paradójico es que, en un extrapolar, esta condición no es pasajera sino permanente. La fase de proyección personal hace que se mantenga disociado, y la mezcle a la motivación en un proceso de sublimación. Primero desea y luego se ubica. Esta característica lo hace tan exigente que no existe en ningún lugar, y tal vez no se amañe siquiera en la época en que se desarrolle. Un extrapolar común viaja mucho sin abandonar el lugar en donde está, y por esto es exaltado como interesante y misterioso, o tachado por fanático, sensibilero o fantasioso. La mayoría de ellos lucen su pasado si les parece heroico, se jactan de los famosos que conocen en el presente, o fantasean con el amor que reciben de los que no están. Aunque se muestren estables, pueden ser intensos y traslucir el temor que sienten al enfrentar un hoy demasiado concreto. Sean o no buenos trabajadores, se estimulan por el grado de ficción que encuentran en sus labores, y pueden comportarse infantiles, lunáticos o superfluos. Las tendencias son a ser surrealistas o existencialistas, llevándolos a enfrentar retos paranormales o científicos, o ser los elaboradores de bellas obras de arte, pero se agotan sin el papel de ser ejecutivos, se dejan envolver en ambientes monótonos. Un indicio de esta tipología es cuando los vemos rebuscar fundamentos y construyendo sobre sus esperanzas. En estas condiciones, exagerarán en ser muy concretos, o son los que estarán comenzando proyectos constantemente. Si alguien repite con vehemencia que en su otra vida era un poeta, que sabe los designios de la humanidad, que lo quieren secuestrar desde otros mundos, o que simplemente se sublimiza al hablar, está en la vía de ser considerado extrapolar. La afinidad con la irrealidad es tan común que capitalizan una visión supuesta, y esto les da la habilidad para sugestionarse y sugestionar. Un yo en esta tipología también puede negativizar, si insiste en su evidencia de ser visionario y mitómano, o que exagere y que desmotive si se refiere al futuro fatal del mundo. En este caso, es un guía de sus semejantes o un estafador de la verdad, por la obsesión de venderse como extrasensitivo. El fanatismo o el escepticismo no representan desadaptación, sino que demuestran rebeldía y sublimidad. El extrapolar los puede tener los dos, aumentándole que el enamoramiento siempre existirá en ellos, así sea por el más allá, por un idilio, por su pasado o por su futuro, menos por su presente. François Truffaut decía, Quien quiera que cultive la fantasía en el arte está un poco loco. Su problema estriba en hacer interesante esa locura. El extrapolar a Es el número 25 que significa visionar. Su frase identificativa es, Yo idealizo. Su deficiencia general es la identificación. Admiran la creatividad y le temen a la desmotivación. No pasan desapercibidos cuando se trata de dar explicación a lo desconocido. Se perciben al ser fantasiosos, al actuar o al expresar sus pensamientos, y no dejan de ser los que sueñan despiertos. Se motivan deseando lo más inviable. Son lunáticos, exagerados, imaginativos, superfluos y rebeldes con la realidad. Atraen por ser insospechados en sus ocurrencias y nunca ven imposibles sus quimeras, a las que no les reconocerán exageración alguna. Hablan de sus ilusiones sin tener en cuenta factibilidades. Un extrapolar tipo A siempre será agradable si se trata de imaginar con ellos una película de indómito sin causa o de ensueños fantasmales. El extrapolar B Es el número 26 que significa más allá. Su frase identificativa es, Yo imagino. Su deficiencia general es la identificación. Admiran los misterios y le temen a los complejos no superados. Los extrapolares B son distintos a los considerados A en que saben diferenciar muy bien los momentos de labor con los de su elixir, que será un escapismo a las afrentas de la vida, siendo sin embargo objetivos en su capacidad inventiva, no dejan de ser soñadores, arriesgados para pensar, sublimes y exagerados en sus conclusiones. A ellos los vemos con su cara extrapolar, haciendo énfasis en sus invocaciones cuando se sienten oídos, cuando reflexionan sobre sí mismos o cuando ven que la realidad de la existencia los impulsa a encontrar ese mundo que hace parte de su mentalidad imaginativa, que estará para ellos en cualquier lugar, menos en donde se encuentren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!